Somos Foodmas, tu canal. Sí, se ha infiltrado el tobillo derecho, tuvo que abandonar el partido de las títulos en las inferiores, está desde pre-infantil. Este lateral Banfield, de cabeza sacaba esa pelota, volviendo Fernández, ahora Luciano Lolo, otra vez ahora Mancuso, se viene Fernández, el que quería aguantar esa pelota era el jugador Pons, lo molestaba Aranda, creo que se va a canto, anticipaba Aranda, ya va saliendo con la pelota Fernández, la va dejando otra vez Sanardi. Aquí va saliendo con la pelota, atraviesa ahora Fernández, campo de busca. Viga, siempre Bernardi, jugó para Fernández, la tira larga, Cuero, cuidado, se viene Cuero, llegaba Pons por adentro, cortaba Fernández, acá viene el centro contra el área, la había sacado Fernández, la quería peinar Pons, a buscar esa pelota Fernández. Ya va saliendo con la pelota ahora Fernández, con la pelota Bernardi, ya la va entregando para Fernández, la van a cambiar para afuera para Coronel, atención que se viene el taladro, termina marcando muy firme en la marca. El árbitro deja seguir correctamente, no había falta de Mancuso, Fernández, Fernández, abierto Barco por izquierda. Con el DIM, y justamente en la última Copa Libertadores lo enfrentó a Boca. La va a afuera cuando la agarra, Barco, Fernández, Fernández, la limpió muy bien entregando hacia atrás ahora. En Star Plus tenemos más de lo que te gusta, películas, series, los Simpsons, deportes en vivo, 10, 10 y las mejores. Gran tipo de batalla, eh. Aranda, Fernández, Viga. La pelota no pase por esos jugadores que son intermediarios del juego, los dos del medio están muy separados, muy... Está gorda, atrevido, está gorda. Fernández. Todas las estaciones de esa franja, porque fue volante, fue extremo y ahora es lateral. La levantaban ahora para Galopo, parece que había una pierna en alto de Galopo. Coronel, a marcar hasta allá iba Fernández, corta Fernández, señores, se anima a Boca y aquí había Fernández. Fernández. Coronel, pelota al área, había falta en ataque, será tiro libre. La peinaba Enrique. Mancuso, ya la sacaba para Fernández. Gol, centro, atrás, señoras y señores, por primera vez en el partido desbordó Cuero Fernández. Dos. Cera, cera el partido. Fernández cobra. Ahí tira Mirano, tapó lo que era el gol de Boca y ahora pura Boca y acá la tiene Fernández. Y mirá los pibes, la buscaba otra vez, ahora Fernández, falta. Bueno, señoras y señores, Boca juega mejor, se la bajaba Pons, el que volvía para acá era el jugador Fernández. Fernández. Claro, Bataglia. Fernández. Va saliendo con la pelota. Fernández. Pelota para que le queda ahora para Fernández. Fernández. No sabe para quién marcar al línea. Cancheriar solamente. Fernández, señores, ahí viene Boca. Este chico Fernández ha mostrado ubicación, buen trato de pelota, panorama. Partida. No sabe para qué sé. Ay. Ministreso. Ay. Ay. La.